¿Qué tal? Bienvenidos al video para el uso de la hoja de levantamiento del sistema B2MKT. Este formato sustituye las tres hojas que regularmente se usaban para espacios, muebles y gráficos respectivamente. Esto nos permite hacer más rápido nuestro levantamiento físico, ya que no tenemos que brincar entre páginas, y también el digital, ya que transcribimos la información en el mismo orden que fue llenada. En primer lugar, llenamos los datos de levantamiento, como son la sucursal, la fecha y el usuario, que normalmente es nuestro correo electrónico. Seguimos con el número de contenedor que colocamos en el plano, y la clave del objeto que encontramos en el catálogo correspondiente. Ahora, llenamos el tipo de objeto que puede ser un aparador, un mueble, un gráfico o un espacio, usando solo la primera letra mayúscula de cada uno. De la misma manera, llenamos el área de tienda, que puede ser letrero, aparador, piso, gabinete o especiales, utilizando la primera letra de cada uno de estos. Seguimos con las medidas en metros, ancho, alto y fondo, que aplica para todos nuestros objetos. En el siguiente espacio, vemos un delineado en negro, que es exclusivo para los gráficos. En primer lugar, tenemos la medida visible, que como sabemos, aplica para los gráficos que están dentro de un marco o de una caja de luz. Seguimos anotando si el material es rígido, como un banner de coroplas, otro bisel, o flexible, como telas, pósters, finiles, estirenos o carteles que pueden enrollarse. Marcamos el tipo de comunicación, comunicación al cliente, comunicación al empleado, informativo, institucional o algún otro que encontremos. Ahora, el número de la foto general, que nos ayuda a ubicar el objeto en su entorno, y normalmente es de todo lo que incluye el mismo contenedor. Después, seguimos con la foto de objeto, que es un acercamiento del objeto que estamos registrando. Es importante notar que podemos registrar una sola foto general, para varios objetos que estén en el mismo contenedor, y hacer más eficiente nuestro levantamiento. Por último, agregamos la capacidad de armazones, en caso de ser mueble, y observaciones adicionales, como pueden ser la marca, si es un gráfico o una torre de marca, o el estado del objeto, o cualquier otra variante, que no podemos registrar en ningún otro lugar de levantamiento. Esperamos que sea de utilidad esta información, y no duden en contactarnos a info.blueboystudio.com o a nuestros teléfonos que ya conocen. Gracias.